Y arriba yo, mi papá y la chula dice Vamos a la pieza a bailar, me quito y bonita de Puerto Marquez Hoy se se llama Mendoza, vamos a Javier Riga Y con la lectura vamos a presionar Todos la conocen con la foto de Chona Todos la conocen con la foto de Chona Su madre dice y no se que se pone ya Y arriba los bailes y compran la botella Y arriba los bailes y compran la botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chula luego el nuevo suelador Y la chula luego el nuevo suelador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, Chona, nadie se puede igualar Bravo, bravo, Chona, nadie se puede igualar Y arriba la mujer es chingona Y la mujer es soltera Y la mujer es virgen Chingaba, chingaba Y arriba los bailes y compran la botella Y arriba los bailes y compran la botella Y arriba los bailes y compran la botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chula luego el nuevo suelador Y la chula luego el nuevo suelador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, Chona, nadie se puede igualar Bravo, bravo, Chona, nadie se puede igualar Y la chula sú Y arriba los bailes y compran la botella Y arriba los bailes y compran la botella Que no me es unfuep próxima Para las palmas de Revolcadero Tamarito Tamarito Y de tres yo le doy tres Y de cuatro le doy cinco Tamarito Uno, dos y tres Tamarito Y de cuatro le doy tres Tamarito Tamarito Y de tres yo le doy dos Y de tres yo le doy dos Y de cuatro le doy cinco Tamarito Uno, dos y tres Tamarito 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 Un, dos y tres Tamarito Tamarito Y de cuatro le doy tres Tamarito 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 Micaela, Micaela, que tú quieres alma mía Micaela, Micaela, que tú quieres alma mía Yo no sé lo que me va, pero me hace que optimar El corazón se me para y yo soy como Tiquita Tiquitiquita, Tiquitiquita Tiquitiquita, Tiquitiquita Tiquitiquita, Tiquitiquita Tilo Marquesano Hola gente del Coloso Micaela, Micaela, que tú quieres alma mía Micaela, Micaela, que tú quieres alma mía Yo no sé lo que me va, pero me hace que optimar El corazón se me para y yo soy como Tiquita Hola sí, ¿dónde está esa mujer de chingona que le gusta perrear? Tiquitiquita Tiquitiquita ¡Eso! ¡Eso! De la gente, de las redes sociales ¿Vas a tres? ¡Dele!